Hola, bienvenidos al blog de Salud Mental. El día de hoy quiero hablarles brevemente sobre las escalas de evaluación psiquiátrica. Las escalas de evaluación psiquiátrica nos permiten o nos facilitan realizar el diagnóstico y seguimiento clínico de los pacientes en psiquiatría. Ya es bien sabido por ustedes que nosotros tenemos varios criterios de clasificación de enfermedades, más específicamente el DSM-5 y el CIE-10, donde tenemos bien definidos cuáles son los síntomas que pertenecen a cada patología. Sin embargo, sería bastante complicado buscar todos estos síntomas en un paciente simplemente a través del interrogatorio. Se puede hacer, de hecho se hace, pero además de esto tenemos las escalas de evaluación que nos facilitan no solamente el diagnóstico, sino que también nos permiten hacer el seguimiento del paciente y saber si tenemos que hacer alguna modificación, tanto en el tratamiento como en el plan de trabajo que tiene ese paciente. Fíjense, para que tengan una idea, esta es una parte de la escala de Hamilton de depresión. Ok, aquí tenemos lo que son los síntomas somáticos gastrointestinales y síntomas somáticos generales. Dependiendo de lo que sienta el paciente se le otorga un puntaje. Este puntaje finalmente se va a sumar y así nosotros vamos a obtener una comparación entre una evaluación y la siguiente. Dependiendo de esto, nosotros podemos cambiar la ruta de tratamiento o el plan de trabajo con el paciente. En psiquiatría también utilizamos los típicos paraclínicos médicos que se emplean en otras especialidades. Exámenes sanguíneos, imaginología, etc. Sin embargo, como estamos tratando con síntomas subjetivos, por ejemplo en la parte de emociones, pensamiento, incluso el comportamiento que es difícilmente objetivizable, las escalas son para nosotros un instrumento bastante valioso y sencillo de aplicar. Entonces, si ustedes acuden a su médico especialista y él les propone realizar una escala de evaluación, ya saben que no tienen nada que temer. Son muy parecidos a cualquiera de estos test que pueden encontrar en revistas, en sitios de internet. Sin embargo, tienen un valor tanto clínico como diagnóstico y de seguimiento para el médico. Algunos de ellos son explicados y de alguna manera son realizadas por el médico tratante y otras simplemente se las pueden entregar y tienen unas versiones para que ustedes mismos las puedan completar. Recuerden, tienen un gran valor para nosotros y nos permiten trabajar mucho mejor. Así que no le teman a las escalas de evaluación psiquiátrica. Gracias.